Buenas tardes, vamos a hacer agua de piña con espinaca y limón Esta agua sabe buena y es como para sacar los líquidos retenidos de tu cuerpo Si retienes mucho sal, ¿verdad? Ok, vamos a necesitar este, piña, esta es la mitad de una piña Ya la lavé, ahora te lo voy a quitar esto Un puño de espinacas y 10 limones, ¿ok? La coladera la ocupo para colar las semillas de limón También vamos a necesitar azúcar, este azúcar es azúcar morena, ¿ok? Y antes de que hagas siempre el agua, ¿cómo se llama? Endulza el agua antes de que le agregues cualquier cosa Porque si no después vas a ponerle muchísima azúcar, ¿ok? Vamos a agregar a tu gusto, ¿ok? Yo le voy a agregar dos de estas Ajá Son, aquí son 3 litros de agua Ya con la que está aquí Y vamos a también a necesitar hielo, ¿ok? Si te vas a comer, pues Le agregas el hielo y si la vas a usar para después Por la mesa de refrigerador para que se vea en fría Y aquí le vas probando, ¿ok? Esto ya está, aquí Ok, voy a pelar esto y ahorita les muestro, ¿ok? Ok, vamos a licuar la espinaca En esta agua Que es igual, ¿verdad? Le vamos a agregar la piña Vamos a exprimir los 10 limones, ¿ok? Ok Ok, ya le agregué el limón Ahora le vamos a agregar la mezcla Asegúrate que esté bien licuado Ajá Para que no salgan los pedazos de piña o así ¿Ok? Ahorita se ve así porque Con la mezcla como que sale mucha espumita Después se va bajando Y ya después, este Le vamos a poner el hielo Para que esté frío Ok Yo a mi niño, le voy a hacer la prueba de fuego Él es mi conejillo de indias Al que no lo que como mi comida No me dice si está bueno o no está bueno No es cierto Me encanta la comida Bien, mezclas bien Y ahí le checas la azúcar Depende de tu gusto, ¿ah? Si te gustó muy así Ok Y así queda, ¿ok? Espero les guste Bendiciones ¡Suscríbete al canal!